que recobran vida a los personajes que lo inspiraron a inscribir el libro de la isla de los hombres solos. Se vuelve a hacer conciencia en la población y las autoridades sobre el hacinamiento carcelario y la necesidad de recursos para enfrentar este problema. Y es que actualmente el porcentaje de hacinamiento en el país es de más de un 40%, el doble máximo aceptado según las normas internacionales. Aunque el gobierno impulsa proyectos para disminuir esa sobrepoblación, como la modalidad de régimen semiabierto, mecanismos electrónicos de seguimiento a los reos y la construcción de más de 2 mil espacios nuevos en la actualidad, el faltante es de casi 4 mil cupos. En la Asamblea Legislativa, por su parte, el jefe de fracción del socialcristiano Gerardo Vargas Rojas dio a conocer una propuesta que reforma el impuesto a las sociedades anónimas y proponen girarle en vez de 5% de lo recaudado, un 45% durante los primeros dos años de vigencia del tributo, luego el 35% durante el tercer año y el 25% el cuarto año, para finalmente un 15% a partir del quinto año. Además, la reforma plantea que la tasa del impuesto que pagarían las personas jurídicas inactivas pase de un 15% del salario base a un 10%, al mismo tiempo que eleva la tasa que pagarían las sociedades activas, pasándolo a un 50% del salario base a un 70%. Los diputados socialcristianos calculan que haciendo esa distribución de lo que se recaude, se podrían construir hasta 15 mil 500 cupos carcelarios en el país. Bien, y para hablarnos de este tema, precisamente se encuentra con nosotros el escritor costarricense José León Sánchez, también está con nosotros Natalia Rodríguez, directora del Teatro Expresivo, y doña Ana Cecilia Sánchez, ministra de Justicia. También estará con nosotros Vía Sky y el diputado Johnny Leiva. Vamos a iniciar tal vez con usted, don José León. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, además del gran homenaje que se le hace a usted durante la semana de la Feria del Libro y con la presentación de esta obra de teatro de su libro, La Isla de los Hombres Solos también se vuelve a llamar la atención sobre el tema del hacinamiento y las calamidades, podría decirse, que pasan algunos presidiarios en nuestro país. Me siento tremendamente orgulloso de compartir con doña Ana Cecilia acá, que creo que es el personaje público más extraordinario que ha tenido este país, que le dio fin a uno de los oprobios más horrorosos de la historia del derecho penal y de la ecumenología americana, como es haber cerrado las tumbas. Si hay un homenaje, yo quisiera compartirlo con usted hoy, señora. No sabe la admiración y el respeto que siento por usted y la tristeza que veo cuando algunos periodistas, no todos, ¿verdad?, claro, por ignorancia, no entienden que usted es una de las personas que vino a este gobierno a recibir una brasa en sus manos, difícilmente de administrar. Así es como yo quiero iniciar. Y agradecer también al señor don Steve Aronson, que ha tenido la generosidad de poner en primer plano el dolor, la angustia y la esperanza del reo. Creo que tenemos en estos momentos como 15 mil personas privadas de libertad, con las que están en libertad condicional, ¿verdad?, si no me equivoco. Pero también nosotros tenemos un letargo en aplicación de lo que se llama la justicia. Por ejemplo, el ministro de Hacienda nos dijo que el año pasado se evadieron en las aduanas de Costa Rica más de 72 mil millones de colones. Eso significa, por ejemplo, que los reos que han estado en la penitenciaria en los últimos 100 años tendrían que robar durante 500 años más y no llegan a los 72 mil millones de colones. Si en este momento los metiéramos todos a la cárcel, imagínense el problema que tendría doña Cecilia. Doña Ana Cecilia, tal vez usted deberá comenzar con su participación. Bueno, este 40 por ciento de hacinamiento es muy difícil de resolver. ¿Cuál ven ustedes la solución? Este porcentaje que se entregaría de un 45 por ciento de los impuestos de sociedades anónimas, ¿lo consideran ustedes realmente indispensable para crear más espacios en las cárceles del país? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, don José León, Natalia, amigas y amigos que nos escuchan. Para mí es un tema fundamental esclarecer aquí algo que es el punto de partida. Efectivamente, el Ministerio de Justicia tiene en estos momentos un problema serio de hacinamiento. Ya lo mencionaban ustedes, por encima del porcentaje que se considera hacinamiento crítico, que es un 20 por ciento, nosotros estamos al 40. La respuesta, sin embargo, sigo insistiendo en que si bien pasa por el tamiz de la construcción de espacios carcelarios, tiene que ir más allá. Si nosotros no asumimos que este es un tema que tiene que ver con una política pública de Estado, no vamos a darle una solución. Podemos seguir construyendo espacios carcelarios, que sí los necesitamos, y quiero ser enfática en eso, sí los necesitamos, para sobre todo también mejorar las condiciones actuales. Porque respecto a lo que señalaba don José León, y que yo aquí quiero remarcar, que también es un homenaje a él que siempre estuvo insistiendo en cerrar las tumbas, el espacio conocido como máxima vieja, el ámbito F de reforma, pues nosotros también tenemos espacios como estos que la institución tiene que mejorar. Todas las instalaciones de la reforma están en pésimas condiciones. Entonces, no solamente habría que construir nuevos espacios para meter a nuevas personas, sino también reponer infraestructura carcelaria. Entonces, la construcción de espacios es importante, pero fundamental la política pública de Estado. Cada vez que se tome en cuenta, cada vez que se decida un proyecto de ley al cual se le asigne como respuesta la cárcel, que lamentablemente se ha convertido en el recurso más utilizado, debieran nuestros legisladores hacer un poco de acercamiento al impacto que eso tiene sobre el sistema penitenciario. Y por otro lado, muy importante sería también la consideración de otras alternativas. Definitivamente, tenemos que desterrar la tesis de que la cárcel es la institución que sirve para la reinserción social. Lamentablemente, pues estos años de reclusión carcelaria de muchas personas han demostrado que las condiciones en las que se vive la privación de libertad no posibilitan en gran medida esa inserción social. Entonces, tenemos que apostar a otro tipo de sanciones. Entonces, nosotros en esa dirección hemos presentado un proyecto de ley de la sustitución de la pena carcelaria por trabajo de utilidad pública. También estaba presentado el proyecto de ley para disminuir las cuantías, volver a las contravenciones. Es decir, asumir que el tema del hacinamiento carcelario no es un tema exclusivo del Ministerio de Justicia. Es un tema de política pública de Estado en el cual tanto el Ejecutivo como el Legislativo cuando toma decisiones, como los señores y señoras jueces, tienen que ver. Porque también es conocidísimo que hay un porcentaje elevadísimo de prisión preventiva. Porque ya así ha sido expuesto, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero aquí destacar algo, que no es para echarnos ninguna flor, pero que me parece que vale la pena darlo a conocer. En esta semana, en el transcurso de esta semana, en una actividad que hay en Argentina, el comisionado James Cabararo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido como sumamente positivas y adecuadas las medidas que el Ministerio de Justicia viene tomando para reducir el hacinamiento. Así que yo creo que en esto es muy importante que nos informemos, que dejemos de opinar a la ligera. Hace unos días se opinó por ahí en un medio de prensa que Justicia no ejecutaba 177 mil millones de colones, suma que ni siquiera ha llegado Justicia a tener como presupuesto total. ¿De dónde salieron esos números? No sabemos. Sin embargo, al calor de esa publicación, las personas se enardecen y comienzan a tener expresiones sumamente agresivas hacia la institución y hacia mí en lo personal. Entonces, me parece que un ejercicio de responsabilidad en la información pasa también por este tamiz de darle a la ciudadanía información veraz, que se corresponda efectivamente con los datos de nuestra ejecución presupuestaria, de lo que realmente está haciendo el Ministerio de Justicia. Y es que también aprovecho para aclarar, Justicia no solamente debe construir nuevos espacios, también tiene que remodelar una gran cantidad. Entonces, ahora podemos ver más adelante una serie de datos que yo les traigo de la ejecución presupuestaria del presente año que demuestran que nosotros venimos también construyendo espacios para dormitorios de policía penitenciaria, porque nuestros funcionarios penitenciarios también tienen condiciones de hacinamiento. Venimos remodelando centros de atención médica, venimos abriendo espacios para recibir la visita. En muchos de nuestros centros penitenciarios la visita se recibe en los dormitorios y eso es absolutamente inconveniente. Necesitamos tener un espacio para que la familia pueda compartir con la persona a la que va a visitar. Tenemos que generar espacios para el deporte, para que nuestros jóvenes, sobre todo. El miércoles tuvimos la firma de un importante convenio con la Liga Deportiva La Juelencia, a través del cual este equipo va a colaborar con nosotros, dándonos acompañamiento en actividades deportivas. Ana Cecilia, tal vez para retomar un poco la pregunta que hacía mi compañera Jennifer sobre el proyecto que impulsa la Unidad Social Cristiana de elevar el impuesto a las sociedades anónimas. Ah, bueno, tenemos también a don Johnny Leyva ya con nosotros vía Skype. Ya más adelante, a partir de que don Johnny nos haga una explicación, vamos a tener su reacción. Doña Ana Cecilia. ¿Don Johnny nos escucha? Ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, diputado. Bienvenido a RTN Revista. Tal vez que nos comente un poco de este proyecto que están proponiendo por respecto a elevar el impuesto a las sociedades anónimas. Estamos teniendo algún problema con la señal. Continuamos con usted, doña Cecilia. El tema de la distribución del impuesto a las personas jurídicas, yo quiero ser muy respetuosa de la decisión que finalmente tome la Asamblea. No puedo competir con el ministro de Seguridad que tenía inicialmente, se había planteado, pues que una buena cantidad de ese impuesto estaba destinado al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, si quiero dejar claro aquí, que si se decide incrementar el porcentaje que le corresponde al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia con la ejecución presupuestaria que viene teniendo en los últimos años, le dará un uso muy adecuado a esos recursos. ¿Se ampliarían los grupos carcelarios? Habría recursos para ampliar grupos carcelarios, nos permitiría replicar un modelo que nosotros tenemos ahorita que se llama 24 módulos, un proyecto que estaría quitado a finales del año 2017, que abre 1.700 espacios. Con nuevos recursos nosotros podríamos replicar este modelo. Sin embargo, quiero también aquí ser muy clara. Nosotros estamos en la idea de que la construcción de nuevos espacios carcelarios responda a un modelo de atención. No es que vamos a hacer cajones para meter a la gente y después vemos cómo la atendemos. Por el contrario, estamos trabajando fuertemente en un programa de atención que vamos a implementar ya en las unidades de atención integral que estamos construyendo con el BID, que antes se denominaban unidades productivas, pero que una reflexión y una revisión denominamos unidades de atención integral, porque eso es lo que serán. Espacios carcelarios donde la persona va a tener posibilidad de trabajar, de estudiar, de hacer deporte, de tener acceso a la cultura. Entonces, vamos en esa dirección. Definamos un modelo de atención que posibilite la reinserción, que creo que es el tema que ha sido olvidado. Y alrededor de ese proyecto, de ese programa de atención, podemos construir otros espacios, que evidentemente sí hay que construirlos, porque a veces se dice es que la ministra de Justicia no quiere construir. No es cierto. Solamente que sí he sido clara en que la construcción por sí sola no es la respuesta al tema del hacinamiento carcelario, que tiene que ver con tantas cosas como aquí ya he mencionado. Natalia Rodríguez, directora del Teatro Expresivo, ¿verdad? Tal vez usted nos hace un resumen, ¿verdad? De lo que consiste, la obra y bueno, todos los detalles. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, en el Teatro Expresivo estrenamos el pasado 1 de septiembre, una versión teatral de La Isla de los Hombres Solos, que es la novela más conocida de don José León Sánchez, y el mayor bestseller literario costarricense. Entonces, digamos, su valor artístico era innegable, es innegable. Eso también le valió a don José León hace unos días el homenaje en la Feria del Libro, por parte de la ministra de Cultura, fue uno de los dedicados de la feria. Y por eso, ¿verdad? Porque el valor artístico es innegable, pero además es un proyecto que, y es lo que vinimos a conversar aquí, es un proyecto de un valor social importantísimo, ¿verdad? Es un tema, es uno de los temas país del momento, porque su importancia y su trascendencia y la manera en que lo resolvamos dice mucho de lo que somos como país, de lo que nos hemos convertido los costarricenses, ¿verdad? Y también de lo que podemos esperar del futuro, ¿verdad? Es un tema que nos pasa a todos y a cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? A veces creemos que eso es un tema más de temas de justicia carcelaria, del ministerio, de los privados de libertad, y efectivamente es una situación que nos afecta y por eso fue que nos alegró poder poner, digamos, como parte del proyecto, suscitar la reflexión. Por eso hemos tenido reuniones con doña Cecilia, con otras personas de la Defensoría, también para ver si más adelante en la temporada logramos tener como algunos espacios más de reflexión y por supuesto con don José León realizamos varias visitas a la isla como parte de este proyecto y fue muy impactante para todos conocer lo que es San Lucas actualmente, lo que fue en su momento a través de la lectura de la novela y también a través de las visitas, que también estamos realizando tours histórico-culturales para que la gente vaya, conozca la historia de San Lucas y se empape de lo que por ahí pasó, pero también para todos los que participamos del proyecto y para la prensa que fue en varias ocasiones con don José León, fue muy impactante eso conocerlo y ponerlo en perspectiva, ¿verdad? No ver como que San Lucas es una cosa que pasó hace muchos años y que he dicho que ya se acabó y no, o sea, la situación del hacinamiento carcelario y de los problemas en torno a la situación carcelaria siguen vigentes, o sea, es una cosa, ¿verdad? Como bien lo decía siempre don José León, lo que pasaba en las tumbas, no es nada en comparación, más bien lo que pasaba en San Lucas no es nada en comparación a lo de las tumbas, ¿verdad? Y es lo que decía doña Cecilia, o sea, no se trata sólo de tener dónde poner a los privados de libertad, sino que vivan en condiciones decentes, ¿verdad? Es un tema de derechos humanos. Entonces, a nosotros nos alegra mucho que desde lo privado estemos haciendo este esfuerzo por concientizar, por sensibilizar a la población y por poner el tema sobre la mesa desde otro lugar, ¿verdad? Que es desde el lugar del arte y la cultura, que es para nosotros en la Asociación Cultural Teatro Expresivo uno de nuestros nortes, a través del arte y la cultura, sensibilizar, reflexionar y ojalá poder incidir positivamente en temas nacionales. Don José León, a partir de ahora y hasta noviembre que se estará dando a presentar más bien esta obra en el Teatro Expresivo en Curridabad, usted invitó el Día del Homenaje a la Gente, el que fuera a verla, para que las personas que no han tenido la oportunidad de leer el libro puedan vivir en vivo lo que usted quiso expresar. Vuelvo, doña Ana Cecilia. Es que me tiene tan impresionadas las declaraciones suyas siempre. Ahora que llegué a la reforma, hace tres días, la recordé, lo que usted dijo cuando se inició como ministra. Cuando usted habla, por ejemplo, de un sistema de los internos fuera del sistema penitenciario, los periodistas no saben que ya tenemos bastante gente afuera en programas de reinserción, no lo sabe. Cuando usted habla de doscientos, entonces los trescientos de ellos ponen el quito en el cielo. Cuando yo fui asesor penitenciario en el tiempo de Daniel Huber, sacamos quinientos internos con un indulto y después detectamos que la mayoría de ellos no volvieron a delinquir. porque con algunos científicos en el campo de la quimiotología se detectó que después de que la persona ha cumplido la mitad de la pena, ya prácticamente hay la oportunidad de trabajar con él porque deja de ser problemático. Entonces, nosotros trabajamos con internos que ya le faltaba un cuarto de tiempo para salir en libertad. Hoy en día, cuando personas como Natalia vuelven a este tema y lo toca a usted, no sé, yo me sentí tan triste al ir a la reforma, cité el caso de que ahí se aplica la pena de muerte. Se aplica la pena de muerte. Y otra cosa, yo le decía hace poco al señor presidente que tratemos de demostrar nosotros que Costa Rica fue el primer país en el mundo que abolió a la pena de muerte. Hasta el Vaticano tenía la pena de muerte. Y que tenemos que regresar a esos grandes valores. Hoy en día, por ejemplo, la Constitución dice que la pena es una pena de rehabilitación. Rehabilitación, ¿verdad? Pero no es que el sistema penitenciario no quiera realizarlo. Por ejemplo, mi hermana, criminóloga, profesora Elina Nú, que fue directora del Instituto Nacional de Quimiología, salió después de trabajar en el sistema penitenciario como una expresidaria más. El lenguaje de Cecilia, doctor en quimiología, me duele mucho verlo. Tenemos que también que trabajar un poco, bastante, en mover a las personas que trabajan ahí, personas que tienen 10, 15, 20 años de trabajar y que ya no creen en nada. Y que también, desgraciadamente, ellos dicen que no se les puede dar la espalda al reo, porque el reo, y yo lo dije en una conferencia de Vilanus, donde por primera vez la Naciones Unidas me invitó a una exposición, le decía, cuando el hombre pierde la libertad, ya no hay nada que podamos hacer con él, nada, absolutamente nada. Decía Cervantes, pues la libertad se puede y se debe dar la vida. Y un personaje, ahí los hombres dicen, pues la libertad yo diera una mano y un ojo, y quizás las dos manos y también los dos ojos. Dejemos de que pensar que también de muchos de los hombres que están ahí en Cecilia son declarados inocentes. El Instituto Latinoamericano de Defensa Social me decía, don Elías Carranza, que en el año pasado, de los, de los, cada 100 personas, el 62 por ciento salieron declarados inocentes, que es un tema que su hijo trabajó en su oportunidad y que debemos de meditarlo, porque esas personas nosotros no las podemos tratar como, como delincuentes. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, por ejemplo, como la Penitenciaría del Sur, lo que fue la terrible Penitenciaría Central era una casa de niños y la comparamos con la Penitenciaría del Sur hoy en día, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que debiéramos de hacer primeramente es entenderla a usted. Me decía Ana Garita, ministra de Justicia que fue alumna mía en la universidad durante un año, yo creo que le conseguí la beca para que ella fuera a estudiar quimioterapia en Italia, me decía que cuando ella la oye a usted hablar, doña Ana Garita, ¿verdad? siente, por ejemplo, que usted tiene el valor que ella no tuvo y sentimos que yo podría criticar acá, yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica, tengo una experiencia de criminología tremenda, pero no es el momento de criticar lo que usted diga, sino de apoyar lo que usted dice, porque con usted hay miles de personas que están trabajando, no solamente en la aplicación de la pena, sino como hizo don Steve, decirles a la gente qué es lo que está pasando, pero ¿qué vamos a hacer si en estos momentos Netflix tiene un programa que nos enseña cómo robar, cómo matar, cómo ser expectante que los quirmines se cometan en nuestra casa ante nuestros niños, que se llama, por ejemplo, la historia de ese hombre, el… Pablo Escobar. ¿Ah? Escobar. No, el otro último, que es el Señor de los Cielos. Ah. Es decir, y usted no puede parar eso, no puede parar eso, y no lo puede parar porque entonces le dirían doña Cecilia está contra la libertad de expresión. Tenemos que pensar, por ejemplo, que tenemos periódicos que se digan estimular la prostitución de las niñas, que es un tema que trabajo yo en mi último libro de Chabela Vargas, Alflorecer a la Rosa Madrugar, pero ustedes no pueden hacer nada, no tienen la oportunidad. Nos dicen que tenemos que darle trabajo a los redos, pero ¿cómo vamos a darle trabajo a los redos? Sé que usted tiene un programa para programas desinstitucionales, pero la gente no quiere, no quiere a los internos en sus pueblos. Entonces, vamos a darle participación un momentito nada más a don Johnny Leiva que está vía telefónica porque tuvimos unos problemas con el Skype. Don Johnny, muy buenos días, ¿verdad? Tal vez usted nos hace un pequeño resumen muy breve, muy conciso de lo que es este proyecto y de la distribución que ustedes están planteando para lo que sería justamente el Ministerio de Justicia. Sí, bueno, muy buenos días. Lastimosamente la conversión de intrinos no está tan constante. Un saludo a todos los que están ahí en el CET. Realmente el tema de hacinamiento en las cárceles es un tema que nos preocupa desde la fracción de la Unidad Social Cristiana y no solamente nos ha preocupado sino que también nos ha ocupado. Yo quisiera hacer tres comentarios principalmente. Uno, cuando nosotros tuvimos gobierno en el 98, cuando la Unidad Social Cristiana fue gobierno en el 98, ingresó el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, el hacinamiento andaba por el 32% en las cárceles. Cuando sale esa administración se logró bajar el hacinamiento al 8% en el 2002 y en el 2006 cuando terminó su gobierno el doctor Abel Pacheco más bien había espacios disponibles más bien el hacinamiento se había eliminado y teníamos un espacio disponible de casi un 3%. ¿Y eso cómo se logró? Con inversión fuerte muy clara en generar y crear más espacios también en las cárceles y en los centros penitenciarios. Nosotros lo que la fracción de la Unidad Social Cristiana y especialmente el diputado Gerardo Vargas Rojas ha planteado y ha venido proponiendo es hacer una redistribución en el impuesto que se está tramitando en la Asamblea Legislativa para las sociedades anónimas y poder asignarle más recursos al Poder Judicial para que puedan invertir más en crear más espacios para poder darle poder bajar ese hacinamiento ese porcentaje de hacinamiento. Ese porcentaje se está distribuyendo en 5 años en un plazo para 5 años que va desde el 45% del impuesto para el Poder Judicial y llegaría hasta el 15% del impuesto digamos que vendría descendiendo. Esto para ir cubriendo ese déficit que tenemos en inversión en las cárceles para poder resolver el problema de hacinamiento. Esto le permitiría al Poder Judicial poder recaudar unos 72 mil millones de colones con lo cual podría ser alrededor de unos 5 mil 500 espacios adicionales en los centros penitenciarios. Entonces nosotros creemos que hay una urgencia por inversión en infraestructura carcelaria pero también una vez resuelto digamos ese hueco que tenemos en inversión en infraestructura carcelaria paulatinamente irle redistribuyendo en ese plazo los ingresos al Ministerio de Seguridad Pública. Y un tercer aspecto que es fundamental que yo ya lo he conversado con la señora Ministra en algunas otras ocasiones y sé el esfuerzo que ella está haciendo que necesitamos convertir los centros penitenciarios en centros de formación. Tuve el otro día una reunión con ella con una empresa o un centro de formación que están interesados en ver cómo colaboran para poder ingresar a los centros penitenciarios y poder tener centros de formación internamente para que las cárceles las convirtamos en grandes centros de formación y que las personas puedan salir capacitadas que puedan salir con una preparación para poder impulsionar para poder reinsertarse en la sociedad que al final de cuentas es lo que todos estamos buscando. Así que nosotros desde la fracción unidada estamos preocupados y ocupados del problema de hacinamiento en las cárceles y hemos hecho planteamientos serios con responsabilidad en la línea de poder resolver el problema y evitar tener que hacer liberación de presos para no caer en la tentación de que se nos vaya a ir más cantidad de gente liberada de la que debería de ser. Perfecto, don Johnny Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a leer un par de comentarios que nos hacen a través de las redes sociales y para que precisamente doña Ana Cecilia le dé respuesta. Nos dice Perspectiva CRC, importante lo que está informando la ministra, pero cuánto se está invirtiendo en justicia competente en el uso del dinero y nos dice Patricia Navas deportar y soltar a los que están por pensión alimentaria. ¿Por qué les cuesta aceptar una idea buena? Doña Ana Cecilia, su opinión con respecto a esto y ya casi vamos a hablar. Dos cositas, una muy acertada, la última parte de la exposición de don Johnny en el tema de la preocupación por la formación y por la preparación de las personas para la vida y libertad. Respecto a los datos previos de hacinamiento, quiero remarcar aquí que en el 2009 se produjo un fenómeno muy importante que generó un gran impacto sobre el sistema penitenciario, como fue una serie de reformas al sistema penal y la apertura de los tribunales de flagrancias que empezaron a producir una gran cantidad de personas sentenciadas que abarrotaron las cárceles, fenómeno que no se producía en los periodos anteriores. En cuanto a la capacidad del Ministerio de Justicia para invertir, yo tengo aquí datos, el Ministerio de Justicia ejecutó el 94.70% de su presupuesto el año pasado. En el momento actual llevamos 60% de ejecución y comprometido prácticamente para terminar el año con un 94.75%. Puedo detallar, por ejemplo, tenemos ya 32.878 millones de colones en proceso de construcción de tres unidades de atención integral con el empréstito del BID, una en San Rafael, una en Pocosí, otra en Pérez Celedón. Tenemos 15.686.6 millones de colones ya comprometidos para la construcción de los 24 módulos, talleres en el Buen Pastor, áreas y dormitorios policiales del CAI La Reforma. Acuérdense de otro tema importantísimo, no solamente espacios para la reclusión carcelaria institucionalizada, también hay que construir espacios para el sistema semi-institucional, que es donde van las personas que egresan, se reubican del sistema, que quedan ligados al sistema penitenciario, pero que no están pernotando ahí todos los días. Estos centros de atención requieren una fuerte inversión. Estamos ahorita por inaugurar el de Nicoya, por ejemplo. Tenemos que remodelar todas las acometidas eléctricas de reforma y en esto se nos van presupuestos más de 600 millones de colones. Es decir, no es sólo la casa, el espacio, sino también toda esta serie de actividades, remodelar los espacios de talleres, de aulas, hay un proyecto constructivo en el Buen Pastor de construcción de aulas, de talleres, hay un espacio constructivo en Punta Arenas, un salón multibusos. Es decir, hay una enorme cantidad de proyectos constructivos que están ya en proceso, en tiempo y que van a terminar entregándose para finales de este año, algunos y otros para el 2017. Creo que aquí vale la pena rescatar un pensamiento que la señora ministra de Cultura expresó el domingo en el acto de homenaje antes de la presentación de la obra, que me parece que es un pensamiento muy intenso de Margalith, un pensador judío que dice una sociedad decente es aquella en la cual las instituciones no humillan a las personas, una sociedad civilizada es aquella en las cuales las personas son incapaces de humillarse unos a otros. Yo creo que este pensamiento es de una enorme profundidad, porque nosotros hasta la fecha habíamos tenido, tenemos instituciones que humillan a las personas y las instituciones del sistema carcelario han permanentemente se han convertido en instituciones que provoca una profunda humillación a quienes están ahí recluidos esperando más bien una oportunidad. Perfecto, muchísimas gracias señora ministra y Natalia Rodríguez, terminamos con usted si nos da los horarios, el costo para que la gente vaya y vea la obra. Sí, la obra está en cartelera en el Teatro Expresivo, el Teatro Expresivo queda en el Centro Comercial Momentum Pinares, eso es frente al Walmart de Curridabad, en carretera vieja Tres Ríos, se presenta los viernes y los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, compren sus entradas a través de nuestra boletería en línea, isladeloshombresolos.com ahí también está toda la información y por supuesto la boletería en línea para que con sus tarjetas compren los boletos porque se han vendido muchísimo y aunque sentimos que falta mucho para noviembre realmente no son tantas funciones y se han vendido mucho entonces aprovechen. Brevemente don José León que me está pues hace rato pidiendo la palabra aquí 30 segundos porque ya nos tenemos que ir se nos acabó el tiempo. Sí, mire, cuando yo fui profesor en la Universidad de Costa Rica durante 7 años tuve tres alumnos maravillosos uno fue el actual presidente de la Corte Suprema de la Asamblea Legislativa el señor don Antonio Álvarez el señor la señora doña Laura Chinchilla y les enseñé un libro este que está aquí Mi lucha de Hitler es el libro que enseñó a matar a la humanidad por cada palabra por ejemplo cuando hay una L murieron 250 personas y lo doloroso es que la campaña que hay ahora sobre la forma indigna de tratar al hombre hizo posible que este libro ahora en Alemania se vendieran 3 millones en 22 días entonces tenemos que volver a pensar en las cosas ¿no? Otto Guevara que fue uno de mis alumnos también hablándome de este libro me decía ¿pero cómo fue posible? entonces aquí está la respuesta a la señora ministra nosotros señora ministra hemos cerrado los ojos perfecto agradecemos muchísimo a los tres de verdad su participación hacemos una pausa comercial ya volvemos con más ¡Gracias! ¡Gracias!